La identificación por huellas digitales, sino también a partir de los rasgos biométricos, esto parece ser que no hay ninguna huella digital igual a la otra, pero los que saben dicen que tampoco hay ningún rostro igual al otro y obviamente es mucho más fácil ver las caras que andar tomando huellas digitales, pero acá en este caso complementamos.